La invitación para todos, a que vengan, a que pasen a la pista a bailar, señores. Salos especiales para nuestros visualizadores a través de la radio Anoval. Y como también en la página de José Music, que está presente con nosotros en esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Saludos para nuestros paisanos de San Pedro, Soloma! ¡Gracias! 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 Así se baila, señores. Salud especial para nuestros paisanos de San Juan y Xcoy. Y por supuesto a los paisanos de Santa Eulalia, que hoy por hoy están de fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!